Bueno, pie para lo que es el observatorio. A ver, la opinión de empresarios, de profesionales de lo que es este momento particular de la construcción. Antes que te lo contemos nosotros y que a lo mejor digamos una cosa o digamos otra, lo dicen ellos. Ahí va. Fue un 2012 sorprendente. Hubo que adaptarse en un principio pensando que iba a pasar con esta revolución que produjo en las medidas del gobierno, pero finalmente no fue necesario. Tenemos un lindo equipo de colaboradores que por suerte lo podemos seguir manteniendo y hay muchas perspectivas para el año que viene. En cuanto a la inmobiliaria, ahí sí se sintió más, sobre todo en los montos importantes, pero yo noto que el mercado se está acostumbrando a hablar en pesos, que eso es un punto bastante difícil por la diferencia de valores, pero el cliente sigue invirtiendo, sigue invirtiendo en ladrillos. Bueno, el 2002 empezó muy bien, venía a muy buen ritmo de venta y bueno, estas incertidumbres económicas creo que han complicado un poco a todos, pero siempre uno está mirando el lado positivo y bueno, creo que antes de fin de año llegó otra vez esta renovación de movimiento en esta etapa basado en los créditos hipotecarios. Hemos logrado que gente que ha obtenido el crédito hipotecario pueda adquirir el terreno al ser escriturable en forma inmediata. Y respecto del 2013 yo creo que va a haber un leve repunte en este tipo de inversiones, porque es como que la gente va acumulando, o sea, independientemente de lo que se pueda decir o ver la televisión o lo que fuese, yo creo que estamos en un momento donde el que tiene sigue teniendo o quizás tiene más. Hay un sector que viene complicado, que bueno, va a seguir así y no es el inversionista o el desarrollador de cosas. Entonces para este año yo creo, perdón, para el 2013 yo creo que lo que va a venir es el tema de una tranquilidad emocional donde la gente va a desembolsar en cosas que le haga bien a ellos. No seguir con los grandes proyectos y las grandes cosas, sino buscar seguridad. Y bueno, asociado están las almenas ahí adentro. La verdad que nuestros jóvenes 7 años que tienen Parque Sur han sido una experiencia muy positiva. Nosotros desde que arrancamos con un edificio, allá en el año 2005, continuamos, digamos, dando pasos firmes, pero un poco lentos los primeros años y a partir del año 2010 comenzamos, bueno, también tenemos un edificio que es el que estamos ahora, con 40 viviendas y en este momento estamos en construcción, 160 viviendas tenemos. Para nosotros, para Parque Sur, la situación actual es una oportunidad de negocios y también un posicionamiento de la empresa nuestra en el mercado. Nosotros apostamos firmemente al crecimiento, como te mencionaba antes, tenemos dos edificios nuevos que ya alargamos y otro muy importante de casi 90 viviendas en una situación privilegiada de Santa Fe, con lo cual estamos aportando fuertemente a la confianza de nuestros inversores y a la continuidad.